Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar de esta Volkswagen Kombi o California T2 como se le conoce en Estados Unidos la cual es 100% eléctrica y bueno, con todo el encanto de la camper más genuina y con cero contaminantes así es la California T2 que se presenta hoy y bueno, insuperable, bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, dos auténticos fenómenos de la actualidad, se dan cita en el vehículo que se presenta hoy el que se presentó, bueno, más bien ayer 25 de noviembre, el de las camper y el de los clásicos convertidos a autos eléctricos si es que esta Volkswagen California T2 de EV West esconde una sorpresa de las buenas en su vano motor bueno, los especialistas norteamericanos han reemplazado el antiguo profulsor de gasolina de este auténtico símbolo hippie por el motor del Volkswagen E-Golf una idea inmejorable si se tiene en cuenta que toda la potencia extra que se le ha añadido a una furgoneta que ya de por sí es más ligera que el compacto eléctrico y es que así eran otros tiempos bueno, con este nuevo corazón perfectamente instalado como si fuera un 4 cilindro de posición transversal la T2 de las imágenes ha recibido nada menos que 135 caballos eléctricos vienen alimentados por unas baterías de 35,8 kW de capacidad algo que debería proporcionarle a la furgoneta más viajera una autonomía superior a los 200 km que exige en el exigente ciclo WLTP en el E-Golf era de 230 km y bueno, en cualquier caso sus preparadores no han precisado demasiado detalles sobre sus prestaciones más allá de lo fundamental es un vehículo como sabemos de cero emisiones y 100% Volkswagen y ambas cosas son indiscutibles bueno por el momento este modelo se exhibe en un museo de California, Estados Unidos y se desconoce si se producirán en algunas pequeñas unidades o si simplemente se producirá o si se realizarán este tipo de transformaciones bajo pedido bueno, lo segundo es que al juicio de todos lo más probable es que sobre todo teniendo en cuenta la fiebre que se ha generado con este tipo de vehículo el último año y que ha llevado a la mayoría de su propietario a conducirlo de forma más y menos habitual y bueno, con esto me despido adiós, camis fuera, chao